Acomodate. Parame. Ahí, a ver. Gracias. ¿Está? Sí. Qué lástima que se suspendió la fiesta, ¿no? Ah, yo tenía ganas de bailar. Pero, perdón, ¿vos pensabas que con todo lo que nos pasa y todo lo que te está pasando y con esta panza yo te iba a dejar bailar? Estás viejo, ¿eh? Ya estás aburrido, no querés bailar. No, te quiero cuidar. Te quiero cuidar, nada más. ¿Y si por lo menos pones un poquito de música? ¿Quieres escuchar un poco de música? Ajá. Un poco, ¿eh? ¿Qué pasa? Me encanta que nuestra hija pueda escuchar tango ya desde la panza. ¿Ya está? ¿O querés seguir dando vueltas para no dormirte? No. ¿Vos no dormirías un ratito conmigo? Sí. Sí, para que haga unas cosas y ya me vengo acá. Te apaga la música y seguís. Te amo. 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 Gracias.